Bueno, vamos a cambiar de tema. Les voy a contar una anécdota inédita, porque les encanta esa sección donde les cuento cosas que han sucedido, pero que nadie conoce. Porque sí, señores, aquí damos exclusivas y anécdotas inéditas. Te voy a contar, miren, Andy Zuno, muchos lo ubicarán porque ha salido en telenovelas, en obras de teatro, y es cantante súper talentoso. Pero les voy a contar una cosa. Hace un tiempo, hace algunos años, iba a ser la telenovela llena de amor. Sí, llena de amor, ¿verdad? La de la chica con sobrepeso. Sí, que era mi gorda bella, ¿no? Ah, que era Ariadne Díaz. Él iba a ser el personaje que después hizo Alberto Agnesi, ¿ok? Que era un personaje de reparto, no era de los estelares. Pues resulta que antes de cada producción, cuando van a arrancar a grabación, tienen como unas dos lecturas en algún salón del CEA, ¿no? Juntan ahí al elenco, todos llegan con sus libretos. Y mira, pues yo me llamo Juana Cata, el personaje, este se llama Firulais, hola Firulais, y así, ¿no? Se presentan. Y entonces, hace cuenta que son como reuniones de doble A, ¿no? Se ponen así en circulito, y así todos empiezan a hablar de sus personajes. Pues así era la reunión total de que en eso llega Andy Zuno, ¿ok? Llega muy mono, pues él muy profesional, llega, se sienta, y que en eso, a la de reparto, se le cae la quijada. Así. Dijo, ¿cómo que llegó? ¿Y por qué está aquí? Pues porque está aquí, bruta, porque no lo despediste. Resulta que ya habían contratado... Pequeño detalle, se me olvidó contratar al mariachi ahí. Ajá. Acuérdate. Ya habían contratado a otro actor para el mismo papel, pero a Andy no le habían avistado. Ah, que desconsiderada. Entonces llega Andy Zuno y se sienta muy mono ahí, y luego llega Alberto Agnesi, haz de cuenta que se llamaba Firulais, y llega el otro Firulais. Y entonces ya había dos Firulais, pero solamente se puede uno. Y el otro ya estaba apalabrado. El otro estaba apalabrado, pero el otro sí había firmado. Y entonces dicen que fue una vergüenza nacional ahí, tener que decir... ¿Y qué hizo mi Andy? Pues es que ni modo. Pues es que fue la de reparto. Tripas corazón y vámonos. Claro, fue la de reparto y le dijo a Andy, ¿qué crees? Se me olvidó llevarte los mariachis para que te cantaran las golondrinas. Pero pues aquí llegaba. No, pero pues esos errores son impresionados. Entonces el pobre Andy, dicen que no sabía dónde meterse, y pues se tuvo que ir en ese momento. Pero fíjate qué terrible, porque a ver, estamos hablando de que es un trabajo. O sea, tú ya te haces ilusiones de voy a pagar con esto, el trabajo voy a pagar aquello. Voy a comprar un carrito, pues a ellos les pagan también, ¿no? Claro, porque así estamos todos. Todos los seres humanos cuando nos contratan, ya estamos haciendo planes con el dinero que no hemos cobrado. Ya lo gastaste, ya hasta lo debes de la tanda. Ándale, correcto. Entonces el pobre, pues se tuvo que ir y se quedó Alberto Agnesi en ese papel. Esta es una anécdota inédita que nadie conoce, este, pero honestamente sí creo yo que hay que ser muy educado. Y sobre todo, yo creo que por respeto a los actores hay que cuidar esas cosas, ¿no? Pues por supuesto. Mira, tenemos super chat de Anilu tierna. Anilu tierna nos manda cinco dolarotes, dice. Hola chicos, qué bueno que los alcancé recién. Gracias, Anilu, gracias por vernos, gracias por el apoyo, gracias, bienvenida. Y también Graciela hace rato nos manda cuatro dólares canadienses y un like, así bien bonito. Ok. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Graciela, te mando un beso y un abrazo. Dice Leticia, Leticia, borraron mi comentario solo por mencionar a Chismelola y qué mal. Pues cuál, pues mira, aquí también lo estás mencionando y cuál borrado y hasta te menciono. Pues sí, oye, no digas, no digas tonterías, muchachada. No, pues no. No. Dice, mira, aquí te tengo una mala noticia para ti y para tu informante o informanta de lo de Thalía, ¿eh? Porque Vero Bauer, Vero Bauer nos dice que en Argentina con Susana Jiménez a Thalía le hicieron un escaneo y ahí estaban las costillas. Eso fue en el 2000 o 2003, lo cual demuestra que sí tiene costillas. Hay que verlo. No, no dije mentiras. Yo no miento, yo no miento y mis fuentes tampoco mienten. Dice Fernando Najera que Thalía desde Timbiriche ya tenía esa cinturita, no pudo operarse de niña. Ok. Y Giorga Brizkin, ¿qué me dices de Giorga Brizkin? Todos queremos ver a Olga. Habría que ver desde qué año se pueden quitar las costillas, si es real esa nota que tú leíste. Yo se aclaro que es real, yo no miento, yo no miento. Oye, mira lo que, mira, ¿cómo que quién sabe? Te voy a levantar el teléfono, produciré. Mira, aquí Carlos, Carlos me dice, por mi WhatsApp, me dice, Oye, yo estuve en Big Brother de los periodistas y nos levantaban a las 7 y durante todo el día nos ponían actividades y nos dejaban descansar a las 19 horas para bañarnos y pasar al confesionario. Fue horrible y estuve 48 horas. Ay, caray. Fíjate, estuve 48 horas y la pasó mal. Ahora imagínate. Es que eso del baño también era todo un tema, ¿no? Ah, sí, desde ir a hacer tus necesidades como también bañarte, ¿no? ¿Cómo se bañaban? ¿Cómo? Pues ahí, trucando todo. Porque les cortaban el agua. Ah, porque eran 5 minutos de agua caliente. Es que todo estaba en la canción de Cabano. Ah, sí. Es cierto. Ah, ¿cómo decía la canción? Hazte para allá, déjame respirar, ¿no? Sí. Y luego eso de que tenías que traicionarte, ¿no? Que tenían que nominar a los mismos compañeros y entonces eso generaba todavía más... O sea, de verdad que se estaban volviendo loquitos, eso generaba más tensión. No, pero también para muchos era un desfogue. Yo voy a nominar a esta que me cae tan gorda. Pregúntale a Jordi. Pregúntale a Jordi. Jordi sí la sufrió por los números, ¿no? Como que las matemáticas no es lo suyo. Sí. Y ahí, pues, todos recordamos ese episodio. Mira, esta no...